buenos días bienvenidos a mi canal de youtube bueno hoy quería comentar unas cuantas cosas me habéis preguntado ya sabéis que vamos en la maratón de sevilla vamos a ir a disfrutar sin ningún tipo de tiempo sí que es cierto que a muchos os aconsejaría que cuando queráis preparar algo específico siempre habéis a un profesional pero si no más o menos tener claras unas cosas por ejemplo que esto es mucha pregunta me habéis hecho por las redes sociales si vosotros queréis hacer una maratón por ejemplo alrededor de las tres horas sabéis que es un ritmo de 415 420 425 entonces si nuestro ritmo de carrera tiene ser a 420 tenemos que primero de todo haber tenido dos test previos de que un 5000 y un 10.000 podamos bajarlo de cuatro minutos el kilómetro eso sería interesante para saber si estamos preparados también sería interesante saber qué tiempo conseguimos hacer en media maratón entonces aparte de eso ya sabéis que yo no soy el ejemplo ideal pero la teoría es que tenemos que preparar nuevamente una maratón mínimo si ya tenemos experiencia previamente en entre 12 y 15 semanas estamos hablando de más de tres meses de preparación entonces si nosotros queremos correr a 415 420 de media lo que tenemos que intentar hacer es hacer entre 5 y 6 entrenos a la semana en los cuales estemos por encima de ese ritmo y por debajo de ese ritmo por ejemplo pues si nosotros tenemos esos 5 días o 6 días de entrenamiento a la semana digamos 5 un día sería de farlec de cambios de ritmo recuperando a un ritmo que sea para nosotros no suave pero sin zona 2 que buscaríamos también otro día pues una tirada más suavecita como recuperada como recuperación un poquito más larga otro día buscaríamos un poco de gimnasio una salida muy corta en la cual sea un poco más a un ritmo medio alto y un día más de series cortas que puede ser 500 o de 1000 metros y un día más suave que sería un largo vale cuando llevásemos pues dos semanitas así siempre a mí me gusta hacer un tapering o sea aunque no se apruebe la carrera siempre me gusta hacer dos semanas de carga y una de descarga en las semanas de descarga ahí me gusta meter gimnasio porque porque como bajas la digamos la distancia de kilómetros el tiempo de kilómetros me gusta meter una buena carga de fuerza entonces cuando empieces otra ese ciclo de carga puedas tener ese antilesiones con una buena fuerza ya que ya sabéis que para correr hay que estar finos pero el estar finos también nos puede crear muchas lesiones entonces hay que buscar el equilibrio entre estar fino pero fuerte vale la importancia de los largos la importancia de los largos como de estos entrenamientos no debe de ser por kilómetros tiene que ser por tiempo que quiero decir no es lo mismo una persona que más suave a 4 40 que una persona va a 5 30 porque porque igual habrá uno o dos kilómetros de más que tendrán que entrenar uno u otro entonces yo te pongo cuatro kilómetros de calentamiento no sería muy real porque a lo mejor una persona tarda 20 minutos y tratará 30 entonces lo que es importante es que entrenéis a mi modo de ver o lo que yo siempre se recomiendo por tiempo entonces yo siempre recomiendo calentar 15 minutos depende si hace muchísimo frío igual 20 previamente al calentamiento corriendo un calentamiento articular de ya se ha ido movimentación articular que sean rodillas tobillos todo lo que vamos a utilizar luego calentar bien yendo ritmo suave que el problema tenemos muchas veces que queremos correr más rápido y a veces tenemos que ir más suaves calentando y en los momentos de series es muy importante saber no pasarnos de rosca todo que quiere decir que si tenemos que hacer series para que os diga un ejemplo los miles a cuatro minutos el kilómetro que no los hagamos a 350 ni a 345 y siempre hay que intentar hacerlos de más lentos a más rápidos entonces si sabemos que vamos entre comillas sobrados es más importante el aguantar y intentar hacer las últimas ser un poquito más fuertes pero aún así yo siempre recomiendo intentéis manteneros a esos ritmos porque porque a lo mejor estos días estáis fuerte o esta semana estáis fuertes pero la siguiente semana es al revés estáis más de bajón el cuerpo no te da tanto la calidad pues ya sabéis que uno de los grandes problemas de entrenamiento en asfalto sobre todo para un fondista como por ser maratoniano es el problema de tolerar o sea el recuperar los entrenamientos no es lo mismo correr largo o sea lo que son horas suaves que correr corto con muchísima muchísima calidad entonces claro no todo el mundo tolera tanto la calidad entonces por eso es importante también el ir viendo cómo te vas sintiendo si vemos que nos ha pasado de rosca y que a lo mejor hoy nos tocan series pero notamos que no duele todo pues igual nos conviene o descansar o hacer una tirada muy suave vale más cosas muy importante para recuperaciones entre estos bloques de entrenamiento es meter fisio una vez al mes meter y la gente que me dice es que no tengo dinero para el fisio si no tienes dinero para el fisio no te es dinero para entrenador no tienes dinero tampoco para correr ciertas carreras a ciertos ritmos porque porque al final si luego te vas a buscar una lesión para correr un poco más rápido tampoco vale la pena entonces yo creo que cuando la gente dice no si corre es barato si corre es barato pero hay que pensar que es un pack o sea es el pack de la inscripción de la carrera la alimentación para ir a la carrera zapatillas para entrenar y para en la carrera un entrenador o su caso fisio dos o tres veces porque al final si no vamos a tener lesiones y conozco gente de lesiones permanentes y tirando estrellas sin poder correr entonces mirar bien todas estas cositas yo también eso sí que es un plus ya no es tan digamos obligatorio el buscar un spa baratito para intentar estirar ya sabéis que yo siempre digo que estirar después de los entrenamientos terminar el entrenamiento caminar cinco minutitos y estirar mejor cuando el músculo está en caliente y luego en el spa que es muy bueno por los cambios de frío a calor también los podéis hacer en casa con una ducha muy fría cuando termináis de correr y os la pasáis por el cuerpo es algo que va muy bien muy importante en los test que vais a hacer en cara a estas maratones oa esta oa esta maratona en concreto es que los test calentéis muy bien previamente o sea si tenéis un test de cinco kilómetros y sabéis que queréis hacer sus tres horas pues sabéis que tenéis que estar entre 19 y 20 minutos qué pasa que si vosotros no calentáis esos ritmos fuertes también otra cosa que os quería comentar es no os obsesionéis con tener que correr las tiradas largas 30 kilómetros porque no es necesario vale entonces porque 30 kilómetros un élite lo harán un tiempo y un popular que vaya a cuatro horas lo harán otro entonces yo no lo veo saludable correr más de dos horas la verdad de tirada larga entonces yo pienso que que para maratón de asfalto es muy importante meteros entre los de calidad ver qué sensaciones tenéis cómo recuperar eso es lo más importante qué tipo de alimento me sienta bien meter geles en los entrenamientos para ver si tolero bien a ese ritmo los geles el agua esos detalles que luego no nos hacen perder tiempo y nos pueden también jorobar ese día también el tema del desayuno desayunar también los entrenamientos más o menos lo que desayunar en la maratón vale no quiero dar más la plasta si necesitas más consejos me lo podéis preguntar sin problema ya sabéis que estaremos en la maratón de sevilla intentaremos correr lo más rápido que podamos disfrutando grabando y saludando a todos ya nos queda pues nada creo que son dos semanitas más o menos que nos queda no por tres semanitas quedan tres semanitas nosotros nos vamos a preparar prácticamente pero bueno intentaremos hacer algún entreno de calidad como siempre y llegar para intentar hacer un buen tiempo así que nada un saludo y nos vemos por el canal adiós